Todo lo que quiere es jugar el juego, comenzar de cero un camino nuevo, maquillando el dolor del corazón. Oh, dueña de tu vida, la que calla y nunca olvida, en el alma mil heridas, la que sueña es la dueña, en el juego de la vida no hay piedad, es la dueña. Amodil presenta La Dueña ¿Podemos mantener la cordura, por favor? Ya estamos acostumbrados a esta cosa de Sofía, ¿no? No, yo la verdad, que a mí me sorprende muchísimo la actitud que está tirando Agua. Pero por favor, ¿qué es lo que decir? Sí, no, 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 no. ¡Mirate! 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 Pero ya sé, querido, ya sé, pero sos un ponte lacroix, te gusta estar cómodo, ¿no? Te gusta esta vida. Bueno, es la que me tocó, pero ¿qué? ¿Está mal? No, no está mal. ¿Sabés cuánto se facturó el mes pasado? ¿Y cómo nos fue el año pasado? Bien, ¿no? No tenés la mínima idea. Nos fue más que bien, muy bien, espléndidamente, gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo. Pero yo también trabajé en la empresa. Yo me cargué de toda la armonización de la empresa, ¿eh? Del feng shui de tu oficina, de las demás oficinas. Te pedí que pusieran madera en el ascensor, que es muy importante eso. Mirá, estuve pensando lo siguiente. Quiero consultarle al péndulo. Ni loca me dejo influenciar por esas ideas paganas. No, no, no. ¿Qué tiene que ver, mamá? No, Diego, no, 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 querido. Yo no, no, mi amor. Pero no te vayas, yo no encuentro. Pero no, no, déjame, déjame que ayude, mamá. Hijo, no me entorpezcas más. Chao. Pero si lo que quiero es ayudar, mamá. Ayudar. No me dejan. ¿Dónde está mi péndulo? Ay, abuela. ¿Qué pasa? Nada. Volvieron mis pesadillas con mis papás. Ay, esas pesadillas, por Dios. Me tenés que ayudar. Necesito hablar de lo que pasó, de lo que está pasando. Necesito sacármelas de encima. Cada vez que se van y desaparecen, vuelven. Pero... Aparecer, no entiendo por qué, abuela. ¿Qué quieres saber específicamente? No me digas que quieres saber específicamente. Todo, todo. Quiero saber qué pasó. Quiero saber qué pasa. Quiero que me digas. Quiero que me hables y me digas algo. Que me des información. ¿Qué pasó para que suspendieras tu fiesta? ¿Qué fue tan importante? Mirá, Amparo. No me gusta hablar de esto. No me gusta nada. Pero... Todo empezó con un llamado. Alguien quiere hacerte mal. Lo sentís, Sofía. Cancela la cena que tenés preparada. No, no, no. No es tan sencillo. De menos por los pálpitos, Teresa. Para mí, en esa cena, puede pasar lo peor. No entiendo. No, sinceramente, me parece ridículo. Una persona que no ves hace mil años, te llama, te dice semejante cosa y suspende la fiesta. ¿Por qué tiene tanta influencia sobre vos? No, bueno, no, suficiente. Suficiente. No quiero tristezas en esta casa. Vamos a disfrutar de tu estadía en Buenos Aires, ¿eh? ¿Querés? Sí, quiero. ¿Hola? No, la señora Ponte no me he podido dicho si hará declaraciones o no. Buenos días. Buenos días. Hola, sí. Esta es la correspondencia de la señora Sofía. Se encarga usted, ¿no?, de eso. Sí, muchas gracias. Bueno. Perdón, ¿tu nombre? Nina. Nina. Hola, Nina. ¿Dónde va? ¿Me haces el favor? ¿Le decís a Mariela que esta noche no puedo salir con ella? ¿Que me disculpe? Te va. Te ventas, la chica. ¿Cómo la partería el dios? Me está don, nena. En otra época una brochea, me hacía, ¿eh? La rubia, muzarela, tomate, la morocha, pimientita y cebolla. Decís que soy un tipo casado, si no sabés el despilote que te arma acá, hermano. Bueno, soy Sergio. Feliz. Mucho gusto. Soy el chofer de la señora Ponte, ¿eh? Casi su guardaespaldas. Soy su limpia parabrisa. A veces el desempañador y sus ojos en la nuca. ¿Te queda claro? ¿Y vos? Contame de vos. Contame algo de vos. Pero, la verdad, no sabés cómo entrené este último tiempo. Fue terrible. Me imagino. Pero algún chico que te guste, no sé, alguna simpatía, algún festejante. Mirá qué antigüedad, Dios mío, no puedo creer. Taris, ya lo sabés, Tomá. Ay, pero mi querida, esto es un medallón. Pero muchísimas gracias. Las guardo a todas con todo, mi amor. Sí, ya sé. Estoy orgullosa de vos. Te escuché en una entrevista que vas por el récord nacional argentino, ¿verdad? Mundial y olímpicos. Ay, el cielo es siempre el límite. Acordate. La dejé en parito dándose una ducha. ¿Me servís usted, nena, por favor? ¿Cómo no? Ay, qué cansada estoy. Ahora voy a empezar a preguntarme cosas. Con su verdad. Usted siempre con su verdad. Llegó esto con un ramo de flores. Después, nena, después todo. Ahora no. No, no, no. Esto es ahora. ¿Qué te pasa? ¿Cuándo llegó? A última hora. Mandarme flores. Qué cara dura. Sigue siendo un sinvergüenza. Estoy trayendo el té. ¿Qué pasa, Fernández? Te vine a buscar. ¿Para qué te pensás que estoy acá? Tengo que llevarte con la señora, con la dueña. Vamos. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Sobreviviste? Bien, bien, bien. Gracias. Sí, por suerte. Va a durar poco. Mirá, dos cosas para decir. Esa cerca tiene alambre de alto voltaje. Te recomiendo no pasar. Y la segunda, en mi barrio, a eso se llama Bucaré de Arras. Ahora en el coche te voy a explicar bien cómo viene la mano acá en esta familia para que no te se ve ninguna sorpresa, ¿ok? Lourdes y Juan son el tándem más complicado para la señora Sofía. Ellos siempre operaron en bloque, pero... ¿Cómo se llevan como perro y gato? En cualquier momento se traicionan. Yo lo que no puedo creer es que tu madre haya sugerido que nosotros la quisimos matar. Lourdes es tremenda. O sea, no te conviene que te la cruces en un mal día porque donde te pica no te sacas el veneno nunca más. Acá ella dice un disparate semejante y nos huele una mosca, vos y el otro. A ver, ¿qué crees que hiciésemos con mi hermano? ¿Que querían ver muerto era a mí? Si te quieren ver muerto a vos o a mí, acá mismo hay un francotirador, nos pegó un tira en la cabeza y nos morimos bien muertos. ¿Eso está claro? Acá la fiesta la suspendió ella y anda a saber por qué motivo. Ella cree que la despreciamos. Está paranoica. Está totalmente paranoica. ¿No te das cuenta de eso? No, más rápida que vos, yo y todos nosotros juntos. ¿Pero por qué no te decidís? ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a apañar o le vas a poner los puntos? ¿Qué somos títeres de Sofía nosotros? Eso es lo que ella cree, que somos títeres. Ahí está. Si no te conociera, pensaría que con el resentimiento que tenés, te sobran motivos para creerlo a la muerta. Nunca fue muy querida por Sofía. Ella lo sabe y eso le pesa. Es un tremendo. Y deja que te hable de los hermanitos fantásticos, Eliseo y Delfina, que ya viste lo que son, ¿no? ¿Qué pasa con Dios? Entre los dos no hacen uno, eso. ¿Puedes bajar los pies de arriba de la mesa? Sos un impresentante vos. De verdad te digo. Sos, ubícate. ¿Te podés ubicar un poco? Baja esa música, Eliseo. ¿Pero por qué tanta furia? ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo querés que este? Era el evento del año. No lo puedes bajar así. ¿Vas a decir que esto puede generar un tobogán en ventas? Es mi imagen, nene. Mi imagen. ¿Quién puso la cara? Yo. No da. La abuela me prendió fuego. Me dejó mal con todo el mundo. Delfi. Bombón. ¿Eso es lo único que te importa? ¿No importa que hayan querido matar a alguno de nosotros? No, en este momento no me importa. Solo pienso en mí. Siempre en mí. Y tengo que hablarte de la recién llegada también. Amparo. Ya me la crucé. Qué linda chica, María. Eh, hermosa. Incluso es más linda personalmente que por la tele, ¿no? Sí. Y Amparo es ese tipo de mujer que quisieras presentarle a tu mamá envuelta en un moño. Pero te advierto que ese menú se mira pero no se ordena porque si no tenés los días contados frente a Sofía. ¿Y sí? Que no le toquen a Amparo porque el suspiro o el estornudo de un dragón puede ser un refrescante al lado de lo que te espera. Entendido. Pobrecita, pobre chica, Dios mío. ¿Por qué? Y Amparo fue en definitiva la que más contención necesitó de parte de Sofía porque ella cuando era muy chica perdió a sus padres en un accidente de avión. Federico se llamaba el padre. Yo no voy a soportar ni un segundo que se dude de mi hombría de bien. Mi integridad es mi único patrimonio real. ¿Qué puede pasar si trasciende que mi propia madre piensa que yo le puedo hacer algo a mi propia familia? Pero, Adilito, vos estás enojado, no estás pensando... No es enojo, es ofensa. Ay, pero esta es tu casa, no tenés que irte, este es tu lugar. ¿Qué se piensan que son? Judas. Ay, qué exagerado, tu madre te adora. Se mantengo que ir a grabar el programa con esta energía y con todos los chacras destrozados. ¿Qué chacra? El público me conoce, pero saben que la mala energía puede generar mala influencia en todos. No me río, ¿eh? Me río de los nervios. Esta es una familia muy poderosa, eso implica riesgos. Vos podés soportar que mi madre te pueda llegar a decir cualquier cosa, pero yo no. Ante todo tengo dignidad. Haceme un informe de estos expedientes, por favor. Yo la verdad que no lo puedo creer. Alguien que los quiera matar. ¿Vos tenés alguna evidencia de eso, Ernie? ¿Sabés algo? Estoy en eso. Que me levanten en peso a esta altura del partido, la verdad que no me gusta nada. Me imagino, obvio. Y muchísimo menos que se pierda la confianza. Soy el principal asesor legal de la señora. Si se pierde la confianza, ¿qué queda? No, no queda nada. Nada. Nada, nada. Yo la conozco muy bien, a Sofía. Y si ella tira una bomba como esta, es para que alguien pise el palito. O lo alcance la esquirla. Porque Sofía será cualquier cosa. Pero ingenua... Ingenua, olvidate, Hernán. Olvidate. Mirá, si sabes algo, te aconsejo que me lo digas. Si te promoví a esta oficina, es justamente para que me seas útil. Buenísimo. Bueno, gracias por la bienvenida. Yo también estoy muy motivada de trabajar con vos. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, anotate el primer poroto. Averiguá qué hubiese pasado en esa fiesta si se hacía. Mira, vos conoces una parte de la señora que realmente muy pocos tienen acceso. ¿Y un solo poroto me vas a dar por eso? Ella está fuera de su jurisdicción. Antes que nada, le pido disculpas por haberle hecho esperar. No hay problema, señora. Ah, no me llames señora. Llámeme Sofía. Hórrese el señor y se ahorrará varios minutos del día. Como usted diga. Por favor. Sofía, permiso. Muy bien, así me gusta más. Mire, Félix. Hay algo que quiero que usted sepa. A partir de este momento, su vida me pertenece. Buenas. Buenas. ¿Todo bien? Bien. ¿Sabés si tu papá viene hoy? ¿Por? Nada. Quería saber cómo estaba. Lo vi irse bastante mal ayer. ¿Y vos te preocupás por él y por mí no? Pasa que tu papá es más sensible. En cambio a vos no te importa nada. ¿Querés ver cómo no me importa nada? Bueno, bueno. Tengo que atender. Usted firmó un contrato de confidencialidad, ¿no es así? Así es. Entenderá que si traiciona mi confianza, su vida se va a transformar en algo muy, ¿cómo le diría? Muy cuesta arriba. No es una amenaza, ¿eh? Claro. En todo caso, mi vida ya es cuesta arriba. Y no traiciona a nadie. Su vida no me interesa para nada. En absoluto. Tenemos que generar un vínculo de confianza, Félix, que todavía no tenemos. Y esa confianza se gana con resultados. Resultados que me gustaría ver en esta primera tarea que le voy a asignar. ¿Qué me pida? Recuerde ese nombre. Memorícelo. Tengo que saber cómo ubicarlo. ¿Y? ¿Cómo va? ¿Todo bien, Elena? Estás muy concentrada, ¿eh? No me había enterado que habías aprendido a leer. ¡Ay, qué lindo! Un hombre inteligente, con sentido del humor. Y con este chico nuevo estás cada día más brillante. ¿Le contaste la tristeza de ese matrimonio fracasado? No, la verdad que yo no abro mi intimidad con desconocidos. Mirá, pero esos ojos lo dicen todo, ¿eh? Vos me levantás la barrera y pasa la farolera y nos vamos al sol, a Cancún. Ah, mirá, Elena, nosotros ya atravesamos por esto, por favor. ¿Tengo millas? No, no insistas, por favor. No tengas miedo. No es que sea cobarde. No, yo no soy cobarde, Elena. Te pido, por favor, que no... La manito. Perdón por interrumpir. No. No, 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 eh. Vamos, eh. No, 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 es que, eh... Elena, te dejo la taza ahí en la mesa. No, 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 no vayas a pensar que... Ay, qué bueno, tu hermano. Aquí estamos todos. ¿Qué está haciendo? ¿Eh? ¿Dónde está mi secretaria? Se fue al baño. ¿Usted qué hace acá? Yo aproveché que ya se fue al baño para entrar... Le pido, por favor, que se retire de mi despacho. Tiene razón, su señoría, dice que me puede meter presa por esto, lo que pasa que yo necesito hablar un minutito con usted de una persona muy importante para mí. Por favor, le pido que se retire. De Sofía Ponte. ¿Qué pasa con Sofía? Si usted me pudiera ayudar y decirme qué es lo que pasó en la fiesta que no... ¿Qué tendría que decirle yo a usted? Cosas que tienen que ver específicamente con mi trabajo. Sí, su señoría. Es que, ¿quién es usted? Daniela Rafa. No me importa quién es. Yo ya sé quién es porque Sofía me habló de usted. Perfectamente. Le pido, por favor, que se retire. Sí, su señoría. Lo que pasa es que Sofía para mí es como una madre. Yo no soy la hija. Bueno, en otro momento me cuenta toda su vida desgraciada. Está bien. En este momento, por favor, retírese. Tírame una punta y me voy. Su señoría. ¿Quedamos? Me ofendió mucho el planteo de mamá. Sí, a mí me pareció demasiado también. Y me fui de casa. ¿Y a dónde te fuiste? ¿A un hotel en Puerto Madero, en Palermo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Eh? No, ¿sabes qué? Esos lugares son muy fríos, muy desarmados para mí. ¿Y dónde te pensás mudar? ¿Acá? Ah. Sí, la comida fue envenenada. Hubieron dos perros que comieron las sobras y murieron. No puedo decir absolutamente nada más. Ahora, por favor, retírese de acá. No, es que no lo puedo creer. Es problema suyo, si no puede creer. Por favor. Sí, sí. ¿Hola? Sí. No, tenemos que allanar ahora mismo. Yo no quiero perder el tiempo. Sí. Bueno. Llame por teléfono al abogado de la empresa. Yo ahora le voy a la dirección. Vamos. Me gustó que me cortes el rostro. A mí tampoco. Tampoco. Pero vos no sabés tratar bien a las mujeres. ¿Qué te quejas? Tenemos un break. ¿Por qué no venís conmigo? Porque estoy trabajando, Eliseo. Yo no soy nieta de la dueña. Te reemplazan, Nina. Vos venís conmigo. La verdad es que yo pensé que el juez tenía re mala onda con nosotros. Ay, es un juez, Hernán ¿Hiciste bien? Pero cuando haces una movida así, por favor, avísame Bueno Cabanza Antes que nada, quiero decirle que este depósito No tiene nada que ver con nuestra empresa Sí, pero está lleno de mercadería la empresa Y no es falsa, es verdad La verdad es que no entiendo nada Bueno, ensálese una respuesta mejor Y después me viene a ver, hasta luego Y la verdad es que no entiendo nada No es una buena respuesta, Hernán Me pareció mejor para hoy, ¿no? Hacerle algo livianito, una ensalada, un pescadito ¿Vos me estás cuidando para que yo no engorde, Helen? Ay, no, por favor ¿Por qué no es más gordita? Pero está perfecta, está en peso Yo me tengo que cuidar con lo que compro para hacerle de comer Porque esto tiene agroquímicos Después no se sabe que comen los animales Le dan hormonas, tiene conservantes Cosas químicas Yo no estoy consiguiendo un agua bien Para hacerle un té dentro del coco No, qué exagerada que sos No, es así Decime, ¿a vos te parece que estuve muy fuerte con la familia? A Diego le cayó mal, ¿eh? No, pero Diego es así, es muy especial Él va a estar unos días en lo de Juan Después Lourdes le va a hacer alguna Se va a revirar y va a volver a la casita de la mamá Pero él no le cayó bien Le pareció muy fuerte ¿Te parece que estuvo muy fuerte? No, 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 no Lo que yo me pregunto es por qué le encarga a este chico nuevo esas tareas de recontraespionaje ¿Por qué? Vos lo tenés entre ceja y ceja, ¿eh? No te gusta, ¿eh? No, no es para tanto Pero lo tengo en la mira, está en seguimiento Ay, Helen, esto está riquísimo ¿Qué, salmón? No, luego Riquísimo Decime, ¿a vos te parece que la llegada de Diego y Amparo va a revolucionar mucho la casa? Mucho lío, mucho escandalete Ay, pero como si a usted no le encantara que estén todos juntitos otra vez acá Sí, la verdad es que es una parte de mi familia que yo adoro Son tan luminosos ¿Buscas por internet? Voy a seguir el rastro de la imprenta Aprendes rápido Acá está Bajá un toque que no tenés nada todavía, bajá la ansiedad No, no tengo cosas importantes, personales, familia ¿Y Lombo? Hola, buenas, mi nombre es Martín Brown Hice mis tarjetas personales con ustedes hace un par de semanas Exactamente ¿Sabes qué? Me quedé corto, quisiera 500 más Ajá Pero esta vez con mi teléfono y dirección, ¿es posible? Así es, la misma dirección ¿Sí? Ajá 335 Perfecto Bueno, ahí lo recibo y le pago Muy amable, muchas gracias No, no nos volvemos todavía Nos quedamos acá Quiero entrenar cerca de mi abuela Ella me necesita No, no te engañes, Amparo Y tampoco me engañes a mí ¿Vos no te das cuenta que siempre que volvés acá te pones loca? No, no me pongo loca, necesito tiempo Dame tiempo, yo te voy a avisar Quedate tranquila Mirá, si tu abuela aceptó tu carrera internacional fue contra su voluntad Y me buscó a mí para que te controle Y vos lo sabés Sí, ya lo sé Ah Pero también sabe que tenía un objetivo y que lo cumplí Vos no cumpliste ningún objetivo Queda otra competencia y es la más importante ¿Nada te alcanza? No, nada me alcanza Mirá, Amparo, si vos querés ir a fondo con el tema de tus viejos me parece bárbaro Pero no metas a tu abuela de excusa Ay, no seas bruto Perdón, ¿alguno de tu familia se puso contenta de verte? ¿Alguno te hizo una cena de bienvenida, un festejo, algo? No Dejate de joder, Amparo Ponete las pilas, hacémela fácil a mí Sacate la carga que tenés encima Yo quiero una ganadora No una chetita que no sabe cómo encarar a la abuela Es increíble El dueño del salón me llamó para decirme que los perros de la vecina murieron envenenados Todo tiene que ver con todo, Delfina, ¿no te das cuenta, mi amor? No, es que encima el tipo me dice que fue por la comida que no usó en el evento Entonces, los perros la comieron y reventaron Se resarcirá, eso es lo de menos, no pasa nada, no te preocupes Entonces, la abuela no está paranoica No quisieron hacer algo A ella le quisieron hacer algo Si no la quiere nadie, está llena de enemigos, ¿no sabés eso? No, ¿quién es? ¿Nosotros estamos en peligro? Ay, mi amor El peligro acaba de llegar Y se mete abajo del agua Mi primita querida Y vamos a tener que vigilar bien de cerca, ¿sabés? Que no saque la cabeza del agua Mira que es de las rápidas esa Despreocúpate Yo me voy a encargar Acá está la dirección que me pidió Ah, muy bien, lo felicito Muy buen comienzo, ¿eh? Mira dónde vive ¿Quiere que lo contacte? No, no, gracias, por ahora no Bien, si no me necesita, me voy Tengo un tema que resolver Muy bien, pero mire que lo necesito mañana Bien temprano en la oficina, ¿eh? Para darle instrucciones Ahí estaré Mire Que tiene un periodo de adaptación muy complicado Muy difícil, ¿eh? Estoy predispuesto en un 200% Estoy atento Como siempre, permiso Chao Hola, necesito hablar con vos Lejos de la mirada de mi abuela ¿Ahora querés hablar? No, ahora no En otro momento Yo no soy la nietita Que vuelve de viaje Y no se entera de nada Yo tampoco soy el empleado Que está dispuesto a saber todo No soy ¿Todo bien, Alparito? Sí, todo bien Mirá vos la nena Y a los periodistas no los aguanto más Me tuve que sacar unos cuantos de encima Que querían seguir con el circo Sí, ya tuvimos suficiente Quiero que tu mamá escuche cosas que no le gustan No quiero más retos Por ahora Me está dando demasiada importancia, mamá El tema ahora es que no aparezcan nuevos galapones O sorpresas Totalmente Y sacarnos de encima al juez Sí, por eso no te da problema El secretario nuevo de mamá Supongo ¿Qué sabés de eso? Supongo que será de los tuyos Y no creo que lo uses de nuevo Muy bonita Pero qué sorpresa Es como si no nos viese más nunca Bueno Sí, yo me tengo que ir Que la pasen bien Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Qué cosa? El progreso Las flores ahora vienen sin olor Che, mami ¿Pudiste sacar algo en limpio de lo que te di? Sí Sí Rescató los datos Sí Acá te los separé Bueno ¿Me prestás atención? Sí En febrero del año pasado Declaran esta partida como fallada Bueno, pero pará Una partida fallada pasó siempre Eso, así que ¿Me dejás que termine? Sí Esta es la denuncia contra la empresa Si vos comparás La partida de mercadería declarada fallada Con la mercadería incautada en el mercado negro Coinciden Bingo Mirá Sos una genia Vamos con esta punta a full, ¿eh? No, que pase por acá, pero es más corto Sí, es mucho más corto, obvio No hay problema Pasá por acá cuando quieras ¿Cómo te fue en tu primer día de trabajo? Contame Bien, un poco cansador, pero conforme No, pero ni se te nota Te queda re bien Te quería preguntar ¿Te querés quedar a tomar algo acá con nosotras? ¿Acá? Sí, vieja Bien, las dejo tranquilas No, no, no con esto para nada Gracias Chao Te acompaño Adiós No es divino, mamá No me gusta este tipo No me gusta A mí me encanta Bueno, Tere, acá te dejo el tecito Y yo me vuelvo en el relevo Tranquila, vos, ¿eh? Sí Lo dejo allá Gracias Venga Bueno ¿Necesitas algo? No ¿Crees que te ayude? Que te peine Te pongo lina antes de irme ¿Eh? Bueno Sí Dale Tengo un producto maravilloso Que te va a quedar hermoso Vas a ver Hermoso, hermoso Este, mira No Yo ese producto no uso ¿Pero por qué? Es muy bueno Yo lo uso siempre Es bueno Por eso no lo gastes en mí Mirá Te muestro Estos Pertenecían a mi empresa ¿Y sabés qué? Yo era tan importante Como la dueña de la empresa De cosméticos que usás vos Es tan feo no tener un lugar Donde dejarte una flor Vengo al río Y siento que estoy más cerca de vos Estoy contento Porque puedo llevarme a mamá a casa Mejoró mucho de su Alzheimer Y está más restablecida Pero a veces se pierde un poco Quiero recuperarla Y saber qué pasó con vos, papá Yo creo que Sofía No la está pasando bien, ¿eh? No sé qué opinan ustedes Pero me parece que la próxima estación Es el delirio Yo creo que Habría que medicarla, ¿no? Vos estás loca Si pensás que voy a hacer algo así Contra mi madre Bueno, bueno No dijo que la mates Calmate ¿Qué? 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 Una idea tuya Yo simplemente estaba sugiriendo Que la vea un profesional Nada más Claro Vos querés ver enojadísima a mamá Trae un profesional que la medique Y ahí volamos todos por los aires Ah Me quedo acá Diego vuelve a la casa ¿No te gusta? Te vas vos Olvídate Mejor pensá cómo implementamos lo que te dije Nosotros ¿Seguimos adelante entonces? Mira que va a ser un trabajo de hormiga, ¿eh? Eso es ¿Y qué tal? ¿Qué te parece? ¿Los relojes? ¿Y cómo te los cuidé? Están intactos Se vienen tiempos mejores Todo va a estar bien Te voy a cuidar muchísimo Sí, sí, vos me cuidás Me cuidás bien Pero más me va a cuidar mi hijo Cuando venga Él sabe que yo ya estoy acá Sí Con el peinado Me ayudó un poco una enfermera Amorosa Te cuidás mucho ahí, ¿no? Lástima ¿Lástima qué? Y que querían que usara De esos productos Los de... Vos no necesitas de esos productos No Yo nunca Me dejaría tocar Por un producto Hecho por esa mujer Algún día te voy a contar la historia Pero hoy no Pero hoy no Porque me hace mal Bueno, está bien Te voy a sorprender Te voy a cocinar Martín, pero... No No, no Pero dejáte de joder, prima Salí de jodas con nosotros una vez Sí, tengo unos amigos que te quieren conocer Que saben que estás acá Están buenísimos ¿Qué le contás que estoy acá? No tengo ganas No voy a salir, punto Miren, yo no pienso pasar la noche jugando al buraco con la abuela o con Elena Sí, tengo bastante mensaje de chicas que me quieren ver No, pará Que hagamos una fiesta en una pileta Por ahí se prende, ¿o no? Ay, qué insistencia Chicos, si no quiere, no quiere y punto Hacé tu vida, nena Ay, qué pendejito maleducado que sos, ¿eh? ¿Qué? ¿Puedes escucharlo? No lo puedo creer Mis cuatro nietitos juntos y en mi casa ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, tres querrás decir Cuatro ¿Qué querés decir? ¿Por qué no convencés a tu nietita desamparada, Hugo? Para que salga con nosotros mejor de una vez Bueno, cuida tu lenguaje, mi pequeño querido Si no quieres salir, no hiciste Así de simple Hacemos una cosa Yo me cambio y voy con ustedes, mis primitos del alma ¿Qué es el tibito? Chicos Ustedes tienen que estar unidos Tienen que conformar un bloque ¿Entendido? No se olviden que son los herederos de esta empresa Se los dice la dueña Ver ese nombre Me perturbó ¿En qué andás, hijo? ¿Qué tenés que ver ahora con él? Sabés Que Martín Brown y Sofía Ponte Nos arruinaron la vida Lo siento, ma Estuve ordenando la casa, limpiando porque venía No sé de dónde apareció ¿Por qué te pone tan mal? ¿Por qué me trae recuerdos? Nosotros perdimos a tu padre por ellos Perdimos todo por ellos ¿Y vos qué tenés que andar investigando gente? Decime ¿Qué tenés que andar investigando? No estoy investigando nada ¿Cómo apareció la tarjeta? Ya está No, ¿cómo apareció la tarjeta? Quiero saber ¿Cómo apareció? Ahora voy a cocinar Basta Yo ojito, ¿eh? Que de esta noche depende si te mudás o no conmigo Yo me voy a portar bien Me voy a portar bien Vas a ver, yo voy a pasar esta noche de prueba Por favor Espero que sí sea Querida Me dijo Helen que te preocupaste mucho Pero imagínate ¿Cómo no? Saliste en la tapa de todos los diarios Y en todos los portales de internet Portales, ¿qué le enseñó portales? Mi nieta, ¿quién va a ser? Yo no entiendo nada Pero dime, con las manos así No te puedo caer, Sofí Una vergüenza Mi hijo me llamó desde Bruselas Y me decían, mamá, ¿qué pasó? Oh, Sofía presa Le digo, bueno, esperá, calmate Porque yo estoy nerviosa Vos me ponés más nerviosa Un papelón, terrible, terrible Un escándalo Y después llego a casa Y el encargado del edificio me dice Bueno, si no, si no, si no, está en su casa No hay ningún problema Ningún problema ¿Querés que te diga? Lo organicé yo ¿Qué? Para evitar un hecho lamentable Otro día te voy a explicar Ahora no tengo tiempo Otro día te explico Sí, yo, yo lo organicé No, no, te creo Pero lo pasé mal, ¿eh? Como sea, lo pasé mal Diego, hermano, perdóname No tengo derecho a cerrarte la puerta de mi casa Si hay momentos que... No te preocupes Hacemos lo que podemos No, pero volvés a casa con nosotros Dale, no quiero que estés acá solo No, me las arreglo Pero te enojaste No, no, no ¿Te acuerdas bien? ¿Por qué no volvés en cinco minutos? Dale, por favor Y así charlamos mejor Tranquila, era mi hermano Vuelve en cinco minutos ¿Qué me decías entonces? Te estaba diciendo que Amparo no quiere volverse conmigo Yo no sé qué es lo que pasa en tu familia No, bueno, espero que nada grave Igual quédate tranquila que yo averigua qué es lo que está pasando Y yo te aviso Sabes que todos queremos lo mejor para ella Ahora anda tranquila Confía en mí Y ponete positiva Que todo va a estar en orden Luz Mucha luz Vamos Buenas noches ¿Te acuerdas que la última vez que jugamos buraco... Ay, buraco. Hace mucho que la jugaba buraco. Ay, de hace mucho. Por eso mismo se me terminó el té. Vos nos regalaste té. Ah, no, sabés que no tengo más. Un té genial. No tengo más té. Pero de verdad no tengo más té, mira. Si no te lo hubiera dado, por supuesto. Hola, Betún. ¿Te hablas, Santiago? En cuanto puedas llamarme, por favor, a mi celular. Diego tuvo un accidente y está internado en la clínica de Cazolera. No me busques más. Yo sé dónde encontrarte. A vos y a tu madre. Y si llegas a dar conmigo, te aseguro que no la vas a pasar bien. No. 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 Diego. 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 ¿Estás acá? ¡Diego! ¡Diego! ¡No, hermano! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Diego! ¡Diego, hermano! ¿Estás bien? ¡Hablame! ¡Diego, ¿me escuchás? ¡Diego, hablame! ¿Qué haces? ¡Para! ¡Para, para, para! ¡Te damos todo! ¡Te damos todo lo que querés! ¡Para, para! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate! ¡Está todo bien! ¡Te damos todo lo que querés! ¿Qué te... ¿Qué pasó? ¡Diego! ¡Salí! Tranquila, chiquita, tranquila, mi amor. Yo estoy aquí, dejá sola. ¿Cuándo vas a encontrar al culpable de la muerte de papá y mamá? No aguanto más. Espero que pronto... El tiempo se me acaba. Yo sé... Sé que no te va a gustar lo que te voy a decir, pero... Siento que vos tenés mucho que ver, abuela. ¿Para? ¿Qué estás diciendo? Que sabes más de lo que decís. Y que si la verdad no se supuso ahora fue porque vos no quisiste. ¿Qué sabes, abuela? Decímelo ya. ¡Gracias!